Hace tres meses, diferentes jóvenes de diferentes lugares del país nos estamos juntando para hacer propuestas que después les vamos a hacer llegar a todos los candidatos. Ya nos juntamos con Mieres y esta vez nos tocó contarlas. Aprendí cómo respetar a las personas, valorarme a mí y valorar a los demás. Mi hijo más chico me decía algo bastante elemental. Vos papá, escuchame, si te interesan las preocupaciones de los jóvenes, ¿por qué no vas y le preguntas? Y ahora que me reúno con ustedes veo que era un buen consejo. Una cosa de las que nos preocupa mucho es la formación de los docentes porque cada vez se nos complica más a nosotros como jóvenes para aprender lo que necesitamos en realidad para el mundo en el que estamos hoy. El centro de los desvelos tiene que ser ustedes, los chiquilines, prepararlos para la vida, a lo que sea que la vida les plantee.